Bienvenidos amigos a un nuevo video, el día de hoy me encuentro aquí en la Colonia Roma, vean, ando aquí disfrutando del país, bueno aquí me encontré en la construcción Y bueno, la razón por la que estoy aquí, primero es para aprender inglés, porque todo el mundo habla inglés aquí Y creo que me hace falta aprender un par de palabritas, porque nadie me va a entender si sigo caminando por esta calle en español Bueno, vine, caminé, me esforcé y lo logré, vean lo que encontré Es el Tesla aplastado por la cabeza Olmeca Así lo tenemos aquí Bueno, se encuentra en un predio así como solitario, les voy a enseñar un poco más de acá como se ve Así entre edificios, ahora sí que entre la calle, está el Tesla aplastado por la cabeza Olmeca Digo, está un poco lejos con la cámara Pero bueno, intentaremos lo más que se puede apreciar, vamos a meterle por esta rendijita Y sí, ahí está Es una cabeza Olmeca Y el Tesla, pues sí, 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 es real, es un Tesla Está aplastado, vamos a salir de ahí Aquí tiene unos códigos QR que ya escaneamos por acá de este lado Bueno, pues el autor de esta onda Es del estado de Hidalgo, es Chavis Marmol Ya encontré aquí, según lo que escanee yo ahí en la obra de Del Tesla aplastado por la cabeza Olmeca Bueno, pues el cuate sí se ha rifado algunos buenos premios Fue profesor de pintura en el primero y segundo grado de la UNA Tiene diplomados, bueno, tiene un currículo extenso Ahí los invito a que vean sus redes sociales Es Chavis Marmol Del estado de Hidalgo Este cuate y bueno, pues se le alocó Dicen en mi pueblo Ahí le aplastó un Tesla con una cabeza Olmeca Bueno, trato de hacer los mayores acercamientos que puedo Porque esta reje está un poquito complicada Tiene doble Yo me imagino para que no vandalicen la obra de arte Pero sí, sí es un Tesla real Auténtico y bueno, sí Sí, sí era cierto Porque nos íbamos buscando por cielo, mar y tierra Y decíamos, no, tal vez eso es una mentira O un meme de las redes sociales Pero sí, sí está aquí en la Colonia Roma Ya se me olvidó la calle Estoy en calle Colima, Colima 71 Cuando andan por aquí Pues denle una vueltita Mucha gente a veces pasa Algunos voltean y lo ven Algunos ni en cuenta siguen su camino Pero sí, sí existe El Tesla aplastado por la cabeza Olmeca Bueno, pues ahí está Es un video cortito Solo quería enseñarles eso Bueno, yo ya me voy a mi carro En lo que me despido Ya saben, como siempre Es un gusto hacer videos para ustedes Y encontrar cosas tan raras Como ese Tesla aplastado por la cabeza Olmeca Bueno, pues como siempre ya saben Nos vemos en un siguiente video Voy a aprender un poquito de inglés Porque aquí todo mundo habla inglés Me di cuenta que van caminando todos hablando en inglés Entonces ya me voy a mi curso de Open English, se llama Estos cuates Ya me voy a mi curso en línea de inglés Nos vemos en un siguiente video Recuerden suscribirse manita arriba Y como siempre Hasta la próxima Chao, chao